Quedó inaugurado el Metrobús del Sur con una extensión de 23 kilómetros que va a pasar por 8 barrios y que va a llegar hasta el centro de la 9 de julio. Va a unir los barrios de Constitución con Puente de la Noria. Aquellos que decían que estábamos locos con hacer el Metrobús en Juan B. Justo, que estábamos locos con hacer el Metrobús en la 9 de julio, bueno, triplicamos la apuesta. Hacemos el Metrobús de Puente de la Noria a Constitución. Y la verdad que el Metrobús es mucho más que el pavimento, es mucho más que las estaciones. Son las millones de historias de vida que cambian. Las miles de personas que le cambia la vida a partir de esta transformación del transporte público. Por eso esto que estamos inaugurando hoy va a tener de vuelta la cara de miles y miles de personas que le va a cambiar su forma de viajar, su forma de vivir, su sensación y su sentido de la seguridad que van a tener. Porque también el Metrobús trae seguridad, con mejores paradas, mejor iluminación, cámaras de seguridad. Todo lo que hacemos para que la gente, como decía Guillo, viva mejor. Porque viajando mejor, claramente se vive mejor.